Te voy a dar una carta de estrellarte en OVNI. Puedes negarlo o ocultarlo. Ey, no comprendo este juego. Es reportes investigativos con Bill Curtis. Tienes que decidir si lo niegas o lo ocultas. ¿Lo niego? Bien, veamos qué dice Bill. Hola, soy Bill Curtis. Muchos piensan que el gobierno americano lo ocultó. Soy Bill Curtis. Está bien, Carmen. Yo te voy a dar la carta de la cárcel. Y tú pierdes un turno. Bien. ¿O sí? Pues yo te daré... SIDA. ¿Qué? Te acabo de dar SIDA. SIDA. No seas mala onda, no le des SIDA. Carl tiene SIDA y pierde 47 turnos y 800 puntos. ¿Vos escuchали бы только этот repertoar? ¿Vos escuchали бы только этот repertoar? ¿Vos escuchали? No hay problema, es que es un horror. ¿Vos recuerdo que en nuestro tiempo eran Beatles? ¿Dónde empezamos con Michael Jackson? ¿Y dónde era Michael Jackson? ¿Vos sobre losamos group greens? ¿C 열ato? Set NSF, ¿verdad? No hay propiedades en math directos. No hay property. Hay un el tope no me importa aunque lo quiera tocar, comandando los sonidos y el street, no confío en ti tienes cara de snitch, habla mucho cabrón meto en un speech, pa la tumba sea pobre o rich